Hace unos días se hizo viral el hecho de que a medios telemicro le cortaron la luz y yo decía bueno la noticia no es esa la noticia tiene que ser cómo es posible que de éste deje amontonar aglutinar una deuda de 250 millones de pesos este hecho ha ido encrochiendo ha ido escalando hasta un punto en el cual y esto es lo primero que tenemos que resaltar en este comentario lo primero es esto telemicro como parte de esa escalada ha intentado embargar a EDS desconozco cuál es el subterfugio cuál es el ejercicio retórico que permite que alguien que esté en deuda pueda embargar a la persona que está reclamando el dinero o el servicio no pago y eso fue precisamente lo que hizo telemicro pero el intento de embargo no prosperó y quien reveló esto fue nada más y nada menos que Celso Marrancini quien es el director ejecutivo director general del consejo unificado de las edes reveló que oigan este dato hace 12 años fue el último pago de factura según dice Celso Marrancini que hizo medios telemicro o sea 12 años atrás cuando a usted y a mí cuando se nos juntan dos facturas de inmediato nos van a cortar la luz sin preguntarle absolutamente a nadie pero estos 250 millones de pesos son el fruto de 12 años sin pagar la luz de medios telemicro y sería bueno hacer el siguiente ejercicio déjenme entrar aquí a ver si ustedes oigan esto miren está este cálculo que yo voy a hacer vamos a ver miren 12 años vamos a ver 12 12 por 12 por 12 son 144 meses ellos duraron sin pagar la luz 144 meses vamos a ver cuánto da 250 millones están entre 144 medios telemicro en promedio pagarían mensualmente un millón 736 mil pesos más o menos un millón 736 mil aunque aunque uno asume que a esta deuda se le ha ido calculando el tema que el de la mora los intereses bla 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 que por cierto para mí la figura de los intereses en la mora no tiene sentido porque no es a una entidad bancaria que usted debe ese dinero eso de los intereses digo yo en mi sana ingenuidad no se debería cobrar pero bueno ese es el tema como tal pero por ahora y este es el tablazo que quizás juan ramón como mestías no esperaba atención de este ha comenzado un proceso para embargar las cuentas de medios telemicro pero también existe la posibilidad se está explorando el camino de embargar a nivel físico oigan bien qué significa esto un buen día podrían aparecerse allá con la intención de llevarse las cámaras y todo lo demás o sea que este tema ya llegó a un punto en el cual ya lo que queda es guerra es interesante porque se trata y yo creo que yo creo que aquí es que está el pleito se trata de dos figuras que no suelen dar marcha atrás Celso Marrancini fue una de las pocas figuras que llevó en este país hasta sus últimas consecuencias una demanda a don álvaro arvelo también una demanda a don álvaro arvelo pero ya ustedes conocen el temple de Juan Ramón Gómez Díaz que no ha barajado pleito a la hora de enfrentarse a cualquier funcionario a la única persona que Juan Ramón Gómez Díaz quizás le dé marcha atrás es a la figura del presidente pero de ahí para abajo Juan Ramón Gómez Díaz no tiene no tiene no tiene reparo entonces don Celso por igual o sea son dos personas que son literalmente hablando de armas a tomar qué significa esto que de la única manera que ese pleito se resuelve oigan bien lo que voy a decir es que mañana de forma sincronizada Celso Marrancini diga para que la sangre no llegue al río yo yo renuncio al cargo pero en esa misma línea del otro lado Juan Ramón Gómez Díaz diga no yo renuncié no soy más presidente Juancito Pérez es el nuevo director general de telemicro como empresa no como canal porque el canal lo dirige Miguel Alcántara pero la empresa como tal quien tiene la última palabra se supone que es Juan Ramón Gómez Díaz pero de la única manera que ese pleito no se da a más señores perdón no llega hasta el final porque ya se dio a más es si ambos tanto Celso como Juan Ramón dimiten de sus respectivos cargos y dejan el asunto en manos de otros pero mientras ese asunto estere entre Celso Marrancini y Juan Ramón Gómez Díaz ahí no habrá entendimiento ambos van a la batalla asumiendo que tienen la verdad en sus manos recordemos que Juan Ramón Gómez Díaz tuvo el tupé incluso de entablar un proceso de demanda contra la Major League Baseball aquel contrato para pasar los los juegos de grandes ligas por el canal 5 entre Major League Baseball y medios telemicro terminó en un pleito judicial yo no sé pero alguien tiene que decirle a Don Juan Ramón Gómez Díaz mire usted trata muy bien a sus empleados usted es dueño de una marca emblemática en este país a nivel de televisión y en retenimiento hay muchas figuras que le deben su carrera a usted pero no puede no puede ser don que vayamos por ahí propiciando el onslop donde quiera que tratamos de hacer un acuerdo donde quiera que tratamos de hacer un negocio alguien tiene que en los en estos años ya en estos tiempos aconsejar en ese sentido a Juan Ramón Gómez Díaz Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos ok vamos a ver como se puede decir que es infundado el cese o el impago durante 12 años usted me dice que hubo un error que durante 6 meses 7 meses 8 meses un año pero 12 años sin pagar la luz o sea como se puede justificar eso que dice medios telemicro específicamente en ese punto o sea la razón de este asunto de esos 12 años sin pagar la luz es tan 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 pero medios telemicro no se ha dirigido a ese hecho a mí no me interesa creerle a las sedes o sea repito a mí no me interesa tener que creerle a las sedes porque el mal sabor que me genera a mí la factura mensual que yo la pago ya sea que me llegue de 20 30 mil eso yo la pago 32 como ha llegado 35 pero señores como yo puedo defender a Juan Ramón Gómez Díaz me la puso difícil en esta vuelta claro yo estaría a favor 100 veces de allí donde yo vine a ser lo mejor y desarrollar lo mejor de la opción de las 12 aquella época dorada en donde estaba a quien le creo el cabo azulado el cuartel de 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 pachulí a la banda loca el hotelcito el doctor matalozano o sea yo crecí viendo eso yo quiero darle mi espaldarazo a telemicro pero como se puede justificar los 12 años sin pagar pero en esa misma línea también decirle a Ede Este y esa falta de respeto esa falta de respeto al resto de la ciudadanía oh pero o sea Juan Ramón Gómez Díaz podía darse el lujo de durar 12 años sin pagar la luz y nosotros ni siquiera tres meses ah pero dice él dice Celso que esto no es un asunto contra Juan Ramón Gómez Díaz perfecto que es un asunto de varias empresas yo me digo oh pero acá en el país hay varias empresas que no pagaban la luz varias o sea que el asunto básicamente era una cruzada contra la clase media ah no otra cosa la luz entonces la clase media tenía que cargar con eso entonces la luz que durante 12 años los 250 millones que no pagó Telemicro ese déficit se lo fumó entonces la clase media se lo enchucharon entonces a la clase media entonces ya eso se cobró se lo repartieron en la clase media y ahora con toda seguridad Telemicro no va a pagar un centavo de eso vaya bien ese tema se va a ir al ámbito político y alguien dirá por ahí dejen eso así no sé cómo Celso se manejará con eso porque hay que decir la verdad no imagino a alguien en este país que a Celso Marancini venga a bajarle raya repito no imagino a alguien en este país que venga a bajarle raya a Celso Marancini por eso digo esto se vio a más prepárense porque estamos a punto de ver lo nunca visto con medios telemicro en 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 el fuego cruzado que hay en este lío en donde digo que aquí lo particular en esta ocasión es que se trata de la psicología de amor Celso no va a ser Juan Ramón Gómez Díaz tampoco qué cree usted que puede terminar pasando Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 Elías Báez diputado hasta el 16 de agosto por el PRM es una figura polémica que de cuando en vez se hace sentir con declaraciones contundentes y dijo algo recientemente sobre el matrimonio homo de lo cual hablaremos un poco más adelante porque él también tiene reflexiones muy interesantes en torno al tema del momento el asalto al Banco Popular y el giro que el tema ha dado en la tarde temprano vimos un video que se hizo viral en donde Jorge Luis Estrella que tiene ciertamente más porte de modelo y de actor que de lo que finalmente se reveló diciendo que su hermano no tenía que ver absolutamente con eso y que él era el autor intelectual y que él va a cargar lo decía triste con lo de su hermano pero horas después entonces cuando ya lo capta la prensa como tal él dice que su hermano sí tenía que ver con esto y una serie de cosas que cambian drásticamente la versión y Elías la primera pregunta que te tengo sobre esto es vamos a ver un asalto al Banco Popular que mucha gente conectó de inmediato con lo que pasó en Banreservas pero ahora resulta como que ambos hechos no tienen nada que ver el uno con el otro ¿Has pensado en la posibilidad de que el asalto al Banreservas de alguna manera haya estimulado a estos jóvenes a meterse en esta vuelta? Bueno podría ser tú sabes que a veces hay cosas que se dan aisladas y hay otras cosas que se dan programadas quizás habían dos bandos pensando atracar banco y justamente uno atracó el Banco de Reserva y el otro hasta atracó el Banco Popular quizás porque no creo que eran de los mismos bandos fíjate que son personas diferentes agarraron un grupo y otro después yo creo que a veces en en el mundo suele pasar como la las secuelas de algo que va a pasar o que está pasando y como que surge algo que tú dices que que pasó ahí entonces yo creo que eso es algo aislado o sea gente que pensó atracar y y fueron a atracar ahora el hecho de que él dijese inicialmente que su hermano no tiene absolutamente nada que ver no pero que ahora después dice él que su hermano sí tiene que ver y como que su hermano es entonces el autor intelectual del hecho y de que el dinero como tal el hermano es que sabe de eso o sea nosotros o hay mucha gente en República Dominicana que ha de pensar entonces que básicamente lo que vimos es que la policía nacional le hizo cambiar de opinión a él para salvar un lío mayor inmediatamente después de su captura mira eso suele pasar como en la violencia intrafamiliar no no pero espérate eso que suele pasar que la policía le haya no no suele pasar con el eso se llama arrepentimiento por el dolor o sea yo soy el tigre de la familia y yo te invito a ti a hacer un atraco y después cuando tú eres el que es perjudicado primero que yo yo me siento wow debió a mí debieron atraparme primero hacer lo que pasó con ese muchacho que Dios lo tenga en gloria y tú te sientes arrepentido y dices él no tiene nada que ver el que tenía que ver soy yo pero eso es un asunto de el dolor del arrepentimiento que tú sabes que él participó pero tú entiendes que tiene mayor responsabilidad y dices que él no tiene que ver pero luego tú sabes que sí él tiene que ver y tú dices la verdad luego de que tú estás apresado te digo con el asunto de la violencia intrafamiliar cuando una mujer pone una querella en contra de un hombre dice me quería matar y luego que ella recapacita un poco dice pero yo lo amo yo tengo dos hijos con él entonces va donde el fiscal le dice yo quiero retirar la querella porque él no me hizo nada entonces en principio tú dices la verdad y después tú cambias la versión o al revés en principio tú dices la mentira y después cambias la versión para decir la verdad en este caso es un dolor de familia él le dolió a su hermano en este caso tú olfateas que en efecto Jorge Luis Estrella era era el autor intelectual del hecho y que es él quien arrastra al hermano el hermano paga con su vida y él queriendo retribuir esa falta ante el hermano dice inicialmente que su hermano no tenía que ver no, Jorge Estrella era el actor principal porque él estuvo ahí pero espérate vamos para allá ahora espérate porque el intelectual es el que se queda en su casa diría pero espérate vamos para allá ahora espérate vamos por parte no te adelantes tú dices que él siente un cargo de conciencia porque a sabiendas de que fue quien arrastró a su hermano al tema termina siendo su hermano quien paga con su vida él siente en su fuero interno que tiene que retribuirle públicamente desligándolo del hecho eso es lo que tú dices exactamente pero que luego cuando llega a manos de las autoridades encontrándose con la verdad entonces él tiene que decir no mi hermano si tenía que ver exactamente por ahí es que va tu planteamiento exactamente porque ellos participaron ambos por eso la policía llega donde el muerto y luego wow mataron a mi hermano yo fui el responsable porque yo fui que lo metí en eso quizás él pensó eso es un asunto de arrepentimiento y de dolor de hermano él no tiene nada que ver échenme la culpa a mí es un asunto como cuando tú incluso a veces sin haber cometido el hecho tú dices échenme la culpa a mí pero en este caso yo participaron los dos y él dijo yo tengo la mayor responsabilidad porque él es el que sabe manejar armas es el que sabe tirar es el que le da curso a la gente entonces en principio entiende que quien debió pagar con él la muerte era él y dijo que su hermano no tenía nada que ver fíjate que incluso él hace un video diciendo mira yo no tengo armas y mataron a mi hermano inocentemente no tiene nada que ver pero luego cuando él se ve en la realidad dice que sí que su hermano tenía que ver incluso es irrelevante el tema de que no tenía armas porque casualmente también descubrimos que entre otras cosas él él era instructor de armas pero un dato que voy a dar porque una persona muy cercana a mí tomó clases con él él también era experto en artes marciales imagínate tú entonces lógicamente no va a tener armas mientras graba el video es igual que la mujer que dijo mi hijo roba pero no roba motor y fíjate que los padres y las esposas siempre dicen no que mi esposo es serio mi hijo es serio pero tú no sabes en qué andan tus familiares o sea si tú no sabes en qué andan tus familiares tú te sorprendes cómo va a ser por ejemplo Chedi está sorprendida ese muchacho trabajaba con Chedi es modelo si tú lo ves yo dije pero cualquier mujer de esa agarra ese hombre lo mantiene un tipo huemoso no feo como tú y yo y entonces Tigre se metía a eso tú no lo viste sí pero hasta OnlyFan tenía Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361